Sprint y T-Mobile. La promesa es que la unión resultara en mejor servicio y precios más bajos, pero los usuarios están desconfiados. Cristina Londoño averiguó. Como han dado saltos de un lado al otro para Norma Cisneros, todo queda en familia. Mi novia se pasó a Sprint y él me compró un teléfono allá en Sprint y ya dejé de usar T-Mobile. Pero no comparte el entusiasmo de los presidentes de T-Mobile y de Sprint al anunciar que se unían bajo un acuerdo de 26 mil millones de dólares, que de ser aprobado dejaría el mercado celular en Estados Unidos en manos de tres gigantes. Entonces para él es un movimiento excelente, para el consumidor quizás no. Las compañías insisten que su unión significaría miles de trabajos más en zonas rurales, mayor competencia, precios más bajos e inversiones en tecnología 5G, que en el futuro permitiría cobertura en zonas remotas y descargas más rápidas. Sandra Esparza no les cree nada. ¿Ellos prometen que no van a subir los precios? Claro que lo van a subir. Sí, lo van a subir. Chris Davis pronostica además el fin de uno de los planes de T-Mobile que más atrae a los hispanos y una sacudida laboral. Se acaban los no contratos de parte de T-Mobile. Segundo, anticipamos que también hayan unos efectos de desempleo mientras la compañía se reorganiza, pero eso puede tardar. Esta es la tercera vez en cuatro años que estas dos compañías tratan de unirse. Pero, ¿qué es? Gracias. Gracias.